Los anteriores son un poco culeros, pero sí me daban un poquito más, estoy sincero. O sea que me estás diciendo que ganabas más con ellos. Un poquito más, solo mil claritos más. Ah, le agradezco que el Carlos Pop. ¿Cuánto me darán el 50? No, digo, yo igual no, bueno, igual mi chistía yo la quiero mucho, pero como le digo, o sea... Entonces ya vamos por allá. Este, señorita, ¿le puedo robar un minuto? Sí, preve, cuéntame. Permítame. Tráete la camioneta acá del otro lado, vamos a salir del lado derecho. Gracias a lo que pasa que tengo mandado con la patrona, ahí. Ahorita te escribo. Este, bueno, igual no, espero no incomodar, la verdad, pero la verdad es que mi sueldo no me está alcanzando. Entonces ya intenté de una u otra manera prácticamente no hablarlo, ¿verdad? Pero después dije que sí, me vi la necesidad de hablar con ellos, ¿verdad? Lo que pasa que no sé si me puede aumentar unos mil dolaritos más. Flede, ¿cómo es posible que no te está alcanzando? Porque te estoy dando mil dólares a la semana y la vez pasada todavía te regalé doscientos dólares más. Pero, o sea, como le digo, si se da cuenta, usted está intacta, la hay cuidado de cualquier, mire, hasta de los zancudos, para que no le pique. Y, mire, o sea, ni del dengue le estoy dejando que se seque a usted, ¿verdad? Entonces yo pienso que me he preocupado mucho por su salud, para que no le pase nada. Mire, hasta, ¿qué querés? Ya mire cómo se corren, hasta se corren porque saben pues que me miran a mí. Mira, pues, plebe, es que yo siento que vos también te querés aprovechar. Mira, ahorita te di como diez días de descanso. La gente va a preguntarme, ¿y tú guardaespaldas, y tú guardaespaldas? ¿Y qué decía yo? Ah, está de descanso. Permítame. Parquete, bueno, no, parquete ahí. Parquete, parquete. Ahorita voy, ahorita vamos. Ajá, ya vino la camioneta. Bueno, sí, este, mire, pero lo que pasa que igual, como le digo, al final de todo, viera que sí. Y, yo dije, ¿le hablo o no le hablo? Pero después dije, o sea, mis patrones anteriores, son un poco culeros, pero sí me dan un poquito más, no sé, sincero. O sea, que me estás diciendo que ganabas más con ellos. No, 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 un poquito más, solo mil, solo mil dolaritos más. Ay, no, plebe, no puedo creer, qué mal agradecido sos, plebe. No, yo, yo, yo la entiendo perfectamente, pero como le digo, solo son mil dolaritos. Solo, no más, tantito, ¿va? Sí, ajá, solo. No, pero te pasas de lanza, plebe, ¿cómo me vas a, me vas a comparar con ellos? Y que vas a decir que ganas más con ellos, que ganaste más con ellos, plebe. Ellos te mandaron a la fregada, como vos dijiste, porque de vos salió decirte que ellos se habían ido a pasear, que se habían ido a Disney, que se fueron a no sé qué, no sé cuánto, por vos. Y todavía me venís a decir eso, no, plebe, qué mal agradecido sos, mira, yo te tenía un regalo, y te iba a dar un regalo hoy, mira, pero ya estás igual de mal agradecido que el Carlos Pop. ¿Cuánto me dan ese inguete? No, digo, este, yo igual no, bueno, igual mi chitía, yo la quiero mucho, pero como le digo, o sea, solo son mil dólares, ¿verdad? Pero, piénselo, ¿verdad? O si me quieran mil doscientos dólares, no me enojo. Está bueno, mira, pues ahí vamos a platicar sobre eso, pero, ¿sabes qué? Te voy a dar un premio, ¿oíste? Para que estés contento, te voy a llevar a un lugar y te voy a dar un premio, ¿te parece? Sí, es un carro. Ahorita, ahí te voy a enseñar. Es un carro. Vamos, vení, acompáñame. Ay, yo la mi patroncita. Ahí está en el carro, ya viene mi patroncita. No, 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 no.